Slenderman, Slenderman, all the children try to run Slenderman, Slenderman, to him it's part of the fun Slenderman, Slenderman, dressed in dark suit and tie Slenderman, Slenderman, you must have changed me real time Hola soy Slenderman, dime si ahora entiendes que yo soy el favorito y a ti nadie te defiende Voy a explicarte una cosa que no entiendes, te llaman ofenderman porque luchando yo te gano y tu te ofendes Que aburrido, tiene un nombre parecido porque lo copio del mío y solo anhela ser un poco conocido Quieres parecerte a mi, por eso vas así vestido, vamos tiro, aquí sabemos que yo tengo más estilo vivo Por eso yo cautivo a cada niño que me encuentro y le convenzo para que me siga al bosque de los muertos Juego con tus sentimientos, eres un violador que nunca supo expresar lo que lleva adentro Lo siento, tú eres el alumno y yo el maestro Por eso voy a enseñarte que esta historia no es un cuento alimentada por los niños malcriados Venga hermano, acerca de estas fichas, te lo juro con mis propias manos Hoy me surgen tus temores, voy a hacer arder tus flores, de todos mis castigos saticiaré los peores Quítate el sombrero que yo te hago los honores, yo te enseño que es el miedo pero luego no me llores Slenderman, Slenderman, all the children try to run Slenderman, Slenderman, begin it's part of the fun Slenderman, Slenderman, trance in the dark, it's too dead time Slenderman, Slenderman, you must have changed me in time Aparezco en una noche tenebrosa, soy aquel que salvará a la más hermosa A la que quieran maltratar, la situación es peligrosa Yo me gano la amistad y confianza de la gente y así es como va la cosa Ella es nerviosa, curiosa, ya se calmará cuando le regale una rosa Nadie la ha tratado bien, se sienta atada con esposa Yo le inspiro confianza, aunque no sabe que ahora juega con espinas venenosas Soy un Slenderman, me temerán en la familia Slenderman Tomas dientes con Toberman, pues yo verán los pétalos que ellos verán Caer, perseguirán todo el camino Aunque al final todos verán que sufrirán un predestinal Si quieres esta rosa, te deseo suerte Porque cuando tú la cojas, será el beso de la muerte Ser inerte, en el bosque ninguno podemos verte Si tanto miedo das, entonces deja de esconderte Se puede teletransportar, cuando menos te lo esperas, él está detrás Las hojas tienes que encontrar, pero conmigo eso no te va a funcionar Voy a violarte muy despacio, como lo hago con el rap Slenderman, Slenderman All the children try to run Slenderman, Slenderman In his party fun Slenderman, Slenderman Fresh and dark, it's to end time Slenderman, Slenderman In his party fun Slenderman ¡Suscríbete al canal!